¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Mariana. El día de hoy me levanté con unas ganas de cocinar algo como con chocolate y galleta. Ya saben que a mí me encantan este tipo de postres. Entonces dije, les voy a enseñar a hacer esto, que la verdad está muy ricosa. De verdad está delicioso. Y no está tan rápido, pero te puedes juntar con tu novio, con tus amigos a hacerlo. Y la verdad es que queda súper rico. Espero que les guste mucho este video. Yo lo hice con mucho cariño para ustedes. Espero que lo hagan obviamente. Y bueno, vamos a empezar. Lo primero que vas a hacer es el malvavisco. Para esto necesitas 3 tazas de azúcar, 2 recipientes con 3 cuartos de agua, un bowl con azúcar glass, 4 paquetes de gelatina sin sabor, 2 cucharaditas de extracto de vainilla, 1 cuarto de cucharadita de sal y una taza, 1 cuarto de jarabe de maíz. Vas a poner en un bowl 3 cuartos de agua y los 4 sobrecitos de gelatina sin sabor. Y bueno, esto lo vamos a dejar a un lado por un rato. Ahora en una olla vas a agregar el azúcar y el jarabe de maíz. Vas a revolverlo hasta que hierva y bueno, poco a poco te vas a dar cuenta del cambio. También tenemos que agregar la sal y 3 cuartos de agua. Ahora sí revuélvelo muy bien hasta que hierva. Ahora con lo primero que hicimos vamos a empezar a batir a una velocidad baja por 12 minutos. Ve agregando la mezcla del segundo paso y poco a poco va aumentando la velocidad. Al final te tiene que quedar como si fuera pasta de dientes. Una vez que te haya quedado la mezcla de maíz, así lo que tienes que hacer es pasarlo a un recipiente. Yo te recomiendo que le pongas papel encerado para que no se te vaya a pegar nada. Cuando ya esté listo lo vamos a meter al refrigerador por 3 horas. Y ahora viene mi parte favorita que es hacer las galletas. Para esto necesitas una taza, 3 cuartos de harina, 1 cuarto de miel de abeja, 1 tercio de azúcar amascabado, 1 tercio de harina de todo uso, media cucharadita de sal, una cucharadita de extracto de vainilla, 3 cuartos de cucharadita de polvo para hornear, media cucharadita de bicarbonato, 6 cucharadas de mantequilla, 2 cucharadas de leche, una cucharada con jugo de naranja y una cucharadita de canela. Y obviamente unos cortadores de galleta. Agrega en un bowl los ingredientes secos y mézclalos muy muy bien, hasta que los ingredientes estén bien incorporados. Cuando te haya quedado así, agrega la mantequilla y ahora vas a tener que usar tus manos para amasar esto súper bien. Y ahora sí vas a tener que agregar los ingredientes líquidos. Cuando hayas acabado, haz una bolita con toda tu masa y la vas a meter en el refrigerador por 30 minutos. Este paso me encanta, vamos a cortar nuestras galletas. Lo que hice fue cortar unas galletas en forma de corazón grande y después con un cortador más pequeño quité el centro de mi corazón. A la hora de hacer esto te recomiendo que también utilices el papel encerado porque si no se te va a pegar todo y no te va a salir, entonces utilízate. Primero el corazón grande lo vas a pasar con mucho cuidado a una charola con papel encerado y ahí es donde vamos a cortar nuestro corazón pequeño. Y cuando hayas hecho las galletas que tú quieras, las vas a meter en el horno por 10 minutos. Pon azúcar glas en una tabla y ahí vas a cortar tu malvavisco como si fueran galletas. Y bueno, si tú los quieres perfeccionar como yo, con la ayuda de un cuchillo, lo puedes hacer. Te vas a dar cuenta que el malvavisco va a estar un poco pegado al cortador de galleta, entonces mételo al azúcar glas y así será más fácil quitarlo. Por cierto, no te olvides de las galletas, pero una vez que estén listas, sácalas y déjalas enfriar. Para que supiera más rico y fuera más fácil de armar nuestro sanduchito, decidí derretir chocolate en baño María para que supiera delicioso y bueno, este paso si no lo quieres hacer no importa, no pasa nada, pero yo te recomiendo que lo hagas. No saben lo delicioso que está este postre, a mí me encantó, lo puedes compartir con tus amigos, con tus hermanos, con tus maestros, con tus abuelitos, con cualquier persona y como podrán ver a mí me quedaron enormes, entonces yo creo que este corazón lo voy a compartir con alguien especial. Pero tú puedes verlos más chiquitos, es más, hasta puedes cambiar de figura, esto nada más es un ejemplo para que te des una idea y si te gusta que lo hagas. Y listo, esto es todo lo que tienes que hacer, a mí la verdad me encantaron como quedaron, se ven súper bonitos, los puedes poner en bolsas de celofán, con un moñito, cualquier cosa, la verdad yo creo que están perfectos para regalar y compartir con alguien especial. Y obviamente lo más importante es que están deliciosos y bueno, si tú no quieres ponerles bombón no te preocupes, esta receta tú la puedes utilizar para hacer nada más las galletas, pero de verdad esto está muy rico. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy, espero que te haya gustado muchísimo, ya sabes que si haces algo de esto, sube una foto a Instagram, a Twitter, a Facebook y me taggeas para que yo la pueda ver. No olvides darle manita arriba a este video si te gustó, si te encantó, tú dale manita arriba y no olvides suscribirte en el botoncito de aquí abajo. Muchas gracias por todo, los quiero muchísimo y bueno, nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.